¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, 60! ¡Sí! ¡Re amiga! ¡Daño, 15! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡La costina, ahora tenemos una costa, que tenemos acá��니. A ver, me va más cerca. A ver, me va más cerca. Abierto, abierto. Bien. A ver, me va más cerca. A ver, me va más cerca. Bien. Para la marca. Muy bien, muy bien. ¡Bravo, güey! ¡Bien! ¡No sale! ¡Bien! ¡Bien! ¡No sale el botón! ¡Bien! ¡Uh, uh! ¡A ver! ¡Lanzador! ¡Eh! ¡Ah! ¡Fielta! ¡Vamos! ¡Lanzador! Cuando suelte es la segunda. ¡Verdad, se gana el balón no sale arreglando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias! 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 ¡Vamos!